Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores. ¿Qué está pasando en el mundo? La Federación Eslava vuelve a amenazar a la OTAN. El envío de armas a Ucrania sería un objetivo legítimo para destruir por parte de las tropas rusas, según lo expresado por el Ministerio de la Defensa Eslava. Un dictador con tropas tontas. Así es como Joe Biden ha retratado al presidente ruso Vladimir Putin y a su ejército durante una visita a una fábrica en Alabama que produce alguna de las armas que utilizan las fuerzas ucranianas. Ustedes están permitiendo que los ucranianos se defiendan y francamente en numerosas ocasiones Ucrania deja en ridículo a los militares rusos. Si no te enfrentas a los dictadores, la historia nos ha demostrado que seguirán apareciendo, que seguirán avanzando. Su apetito de poder no para de crecer. El primer ministro británico Boris Johnson dijo y afirma que Ucrania derrotará la invasión Defensas aéreas de Rusia derribaron un dron ucraniano y un misil Tosca-U. El 9 de mayo se conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en 1945. Medios occidentales expresan que esta fecha podría ser la declaración de guerra de Rusia-Ucrania. Pero Rusia respondió a esta retórica de los medios norteamericanos. Volodymyr Zelensky pide que Ucrania sea reconstruida por Rusia y pide una reunión con Putin para llegar a un alto al fuego serio para acabar con la guerra. Por otro lado, el presidente ruso culpó a Occidente de la escalada en el conflicto por su suministro de armas a Ucrania y pidió durante una llamada telefónica con el presidente Emmanuel Macron que cesara la ayuda al país. Estados Unidos cree que China puede tomar a la fuerza a Taiwán y vaticina cuál es la fecha, la inminente que tomaría el gobierno chino para cumplir la reunificación de China con la isla de Taiwán. Un nuevo paquete de sanciones impone la Unión Europea a Rusia. Seamos claros, no va a ser fácil. La Comisión Europea asume que ha dado un paso necesario pero incierto porque algunos estados miembros todavía no están listos para desengancharse del petróleo ruso. Por eso propone una prohibición gradual que se complete a final de año. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por apoyarnos con su comentario y la manito arriba. Arrancamos con la información y el contexto de las noticias. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Las tensiones entre Rusia y la OTAN están al rojo vivo y con señales de recrudecerse. El Ministerio de la Defensa de Rusia envió nueva advertencia a la organización militar de Stoltenberg, según Hispan TV, titula que Rusia está advirtiendo que su ejército considera cualquier convoy con armas u otro material perteneciente a la OTAN en Ucrania como objetivo legítimo a destruir. Estas fueron las palabras del jefe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Citamos las declaraciones. Según el ministro ruso de la Defensa, Sergei Chougun, dice Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, siguen suministrando armas a Ucrania. Quiero señalar que cualquier convoy de la Alianza Atlántica que llegue al país con armas o material para las necesidades de las Fuerzas Armadas Ucranianas será considerado por nosotros como un objetivo legítimo a destruir, alertó este miércoles el ministro ruso de la Defensa. Además, el comandante en jefe de la Defensa de Rusia ha expresado que los militares bajo su mando tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población civil a través de abrir diariamente corredores humanitarios y declarar treguas para posibilitar la evacuación segura de los civiles en las zonas de combate. En las últimas horas, el primer ministro británico Boris Johnson dijo a Ucrania que creía que iba a derrotar a Rusia e invocó el líder británico en tiempos de guerra, a Winston Surcy. El primer ministro de la Fuerza Armada no sabía lo que están haciendo, están comiendo un crimen de guerra y sus atrocidades emergentes donde se han desplazado a retirar, como hemos visto en Bukha, en Erpin, en Hostomel y muchos otros lugares. Y nosotros en el Reino Unido lo que podemos hacer para mantenerlos a cuenta de estos crimen y en este momento de incertidumbre, de continuación de miedo y de miedo para subrayar su apoyo a Kiev. Las defensas aéreas de Rusia en las últimas horas derribaron un misil Tox-KU de Ucrania e interceptaron nueve cohetes Smerz sobre la República Popular de Donetsk y la región de Kharkov, dijo el martes el portavoz del ministerio de defensa ruso Igor Konashenkov. Citamos las palabras del funcionario castrense. Las defensas aéreas de Rusia en el área de Rudnian, en la región de Chernigov, derribaron un dron ucraniano en el área de Novaya Dintrovka, un misil balístico Tox-KU. Fue derribado en vuelo. Nueve cohetes disparados con asadores múltiples Smerz fueron interceptados en las áreas de Aleksandrovka y Kamenska, en la República Popular de Donetsk, y también en otras áreas cerca de esta zona, en la región de Kharkov. Según las estadísticas del Ministerio de Defensa de Rusia, la lista de pérdidas sufridas por Ucrania desde el comienzo de la operación militar especial es de 146 aviones. Se habla de 102 helicópteros, 697 vehículos aéreos no tripulados, 287 sistemas de misiles antiaéreos, 2.793 tanques y otros vehículos blindados de combate, 319 lanzacohetes múltiples, 1.267 piezas de artillería de campaña y morteros, más 2.598 vehículos militares especiales. El 9 de mayo se conmemora la victoria sobre Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial en Rusia. El 9 de mayo es la jornada festiva en Rusia que se celebra la victoria de la Unión Soviética contra la Alemania nazi en 1945, en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial. En concreto, fue el día en el que el Tercer Reich alemán firmó la rendición ante los soviéticos, dos días después de que el 7 de mayo, Alfred Holt, jefe del Estado Mayor del Ejército Alemán, firmara la capitulación ante los aliados en Reims, en Francia. Desde Occidente, muchos medios corporativos están difundiendo información referente a que ese mismo día, presuntamente, Vladimir Putin podría declarar oficialmente la guerra a Ucrania y destacan que se podría dar una ofensiva total a los objetivos planeados por el Kremlin, que es la desnazificación del este de Ucrania. Según los expertos occidentales, esto sería para hacer un llamamiento masivo a la fila del ejército ruso y sería a través de una declaración de guerra. Y ven esta fecha como una posibilidad. Además, se sigue haciendo eco de que Rusia podría conseguir sus objetivos estratégicos en el sur de Ucrania hasta Transnistria. De conseguirlo sería un golpe fuerte, pues se vería privada Ucrania de salir al Mar Negro. Allí, en Transnistria, han aumentado las tensiones en este territorio prorruso, después de una serie de explosiones que han afectado el orden público y que las autoridades separatistas han atribuido a terroristas. Retomando la información del 9 de mayo en Rusia, el propio ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Larroff, ha dicho en las últimas horas que la llegada del 9 de mayo no tiene nada que ver con la operación militar de Rusia en Ucrania y lo ha dicho a través de la televisión italiana. ¿Pero qué dijo el ministro de Exteriores de Rusia respecto a esta celebración? Citamos las siguientes palabras. Nuestros soldados no basarán sus acciones en una fecha específica, dijo Sergey Larroff cuando se le preguntó si el aniversario del 9 de mayo marcaría un punto de inflexión en este conflicto. En otro punto de las declaraciones dijo, conmemoraremos nuestra victoria de manera solemne, pero el momento de la velocidad de lo que sucede en Ucrania dependerá de la necesidad de minimizar los riesgos para los civiles y los soldados rusos, agregó en declaraciones el funcionario a un intérprete italiano. También hace pocas horas el propio portavoz de la defensa del presidente Vladimir Putin habló a los medios y se refirió sobre la retórica de los medios occidentales sobre lo que puede pasar las supuestas declaraciones de guerra de Rusia a Ucrania. La respuesta es clara por parte de Rusia, ha dicho el funcionario de prensa que esto es una tontería sobre los informes de medios occidentales de que Rusia podría estar preparando una movilización para este 9 de mayo. Según el Ministerio de Rusia, aviones de combate y helicópteros rusos practicaron volar en formaciones de desfile en un ensayo para el próximo día de la victoria sobre la Plaza Roja de Moscú, informó un corresponsal para el diario TAS. La parte aérea del desfile militar en la Plaza Roja contará con 77 aviones a la fija y giratoria para presentar un número de años que han pasado desde el final de la guerra patriótica. Los bombarderos de largo alcance Tub-22M3, los últimos cazos de quinta generación MiG-31i y MiG-31BM y Su-57 también sobrevolaron Moscú en el ensayo de la parte aérea del desfile militar. Ocho aviones MiG-29 sobrevolaron la Plaza Roja de Moscú en una formación de vuelo que se asemeja a la letra Z en apoyo a las tropas rusas que participan en la operación en Ucrania. Nueve aviones de grupos acrobáticos Ruskije, Big Yazi y Strinshi realizaron el truco Kubinka Diamond sobre el centro de Moscú y seis aviones de ataque a tierra Su-25 lanzaron humos con colores con la bandera tricolor rusa. Los desfiles militares del 9 de mayo tendrán lugar en 28 ciudades rusas involucran a unas 65 mil personas y más de 460 aviones, dijo el miércoles el Ministerio de la Defensa de Rusia a cargo de Sergei Shoigu. Los desfiles para celebrar el 77 aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la guerra patriótica de 1941 a 1945 involucran a 65 mil efectivos, unos 2.400 sistemas de armas y más de 460 aviones, reiteró Shoigu. Mucha atención porque en las últimas horas el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que tiene como objetivo recuperar a Crimea, que ha sido anexionada por Rusia en 2014, así como reconstruir todo el territorio, pero que sea subsidiado por Rusia. El objetivo es restaurar la integridad de nuestros territorios, incluida la península de Crimea. Hizo hincapié este martes el presidente ucraniano, Zelensky, en The Wall Street Journal, South Council Summit 2022. También enfatizó en la necesidad de que Moscú pague la reconstrucción del territorio del país europeo, que es escenario en una operación militar rusa desde el pasado 24 de febrero. Invasión catalogado por Occidente, estimando que Rusia ha causado, según Zelensky, 600 mil millones de dólares en pérdidas para Ucrania. Además, el mandatario ucraniano hizo a una reunión directa con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a fin de negociar un alto al fuego serio. En las últimas horas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó este miércoles un proyecto de un nuevo paquete de sanciones. Según explicó la funcionaria en su cuenta, el conjunto de medidas consta de cuatro grupos que tienen que ver con sanciones personales, económicas y mediáticas. La funcionaria escribió lo siguiente. Primero, enumeramos a oficiales militares de alto rango y otras personas que cometieron crímenes de guerra en Buxa. Sabemos quiénes son y ustedes serán responsables. Segundo, desconectamos del SWIFT a Sberbank, el banco más grande de Rusia y otros dos bancos importantes. Tercero, estamos prohibiendo transmitir en nuestras ondas a tres grandes emisoras estatales rusas que amplifican agresivamente las mentiras y propagandas de Putin. Finalmente, ahora proponemos una prohibición del petróleo ruso, escribió von der Leyen. En cuanto al rechazo al crudo, la jefa del bloque europeo indicó que no será fácil e instó a alcanzarlo de manera ordenada para maximizar la presión sobre Rusia y minimizar el impacto en las economías. AFP reporta un documento todavía no divulgado que la Comisión Europea propone sancionar al patriarca Kirill, cabeza de la iglesia ortodoxa rusa. Escuchen por qué Kim Jong-un quiere seguir mostrándole músculo militar a sus líneas enemigas, en especial a los Estados Unidos. Corea del Norte dispara un posible misil balístico en las últimas horas, según lo ha confirmado el Ministerio de la Defensa de Corea del Sur, específicamente el Estado Mayor Conjunto de este país, a primeras horas de este miércoles. Según las informaciones, se habla que se detectó el misil disparado por Corea del Norte a las 12.03 hora local desde Sunan en Pyongyang hacia el Mar del Este. Los detalles del proyectil disparado, incluido su rango de vuelo y de altitud, no están disponibles, pero el ejército surcoreano ha dicho que podría ser un misil balístico intercontinental o un misil balístico de medio alcance. La Guardia Costera de Japón, por su parte, señaló que el proyectil lanzado sería un misil balístico. Pese a que Corea del Norte sigue fortaleciendo su poderío militar, las autoridades afirman que estas actividades están en el marco de la autodefensa ante las provocaciones y el vericismo proveniente de Estados Unidos y Corea del Sur. En los últimos meses, Corea del Norte ha llevado a cabo una serie de pruebas de misiles conforme a expertos en un intento de presionar a Washington y aliviar las sanciones en su contra y debido a la creciente inquietud por frecuentes ejercicios militares conjuntos entre Washington y Seúl. Estados Unidos considera que los dirigentes de China tienen planeado preparar a sus Fuerzas Armadas para tomar a Taiwán, declaró este martes el general Mark Miller, presidente de la Comisión del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, durante una audiencia en el Comité de Asignaciones en el Senado. Según afirmó el militar, el presidente chino Xi Jinping se ha fijado el objetivo de tener a sus militares preparados en cuanto a capacidad, que no es lo mismo que decir que van a invadir, pero sí tener la capacidad de tomar la isla de Taiwán. Miller calificó el objetivo de ambicioso y subrayó que está por verse si los chinos serían capaces de cumplirlo, si tendrán la capacidad o no, pero el objetivo según la vaticina sería para el 2027. Tenemos que tenerlo en cuenta a medida que avanzamos en el futuro. El pasado martes el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que Washington apoyará a Taiwán con todos los medios necesarios para defenderse de cualquier posible agresión incluida la acción unilateral de China para alterar el estatus quo que ha estado vigente durante muchas décadas. Asimismo, el funcionario dijo que Estados Unidos realiza o ha facilitado la venta de armas por valor de 20 mil millones de dólares y 2.500 millones en ventas comerciales directas a Taipei desde el 2017. A su vez, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, recordó que los dirigentes norteamericanos han declarado en varias ocasiones que Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán, lo que sin embargo no ha impedido a Washington seguir vendiéndole armas y tener contactos oficiales con las autoridades locales enviando señales erróneas a las fuerzas separatistas. Noticias de última hora.